Mentira, yo no conozco a Shakira, ni Luis Miguel Mentira, miras una mentira, la 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 ley Mentira, yo no conozco a Shakira, en la que la hacen a la calle fe En la calle fe, en la que la hacen a la calle fe Pero que nadie se entere, que a ti todo es mentira Me sentí que la tomo hasta hace quince días Me avergüento de mi cuerpo, solamente fotos de pecho para arriba Para un momento no me saqué de perfil En un frente, que no me gusta mi nariz Bórrame la mancha de la cicatriz Y dígame una vez una noche de mentira Mentira, miras una mentira Mentira, yo no conozco a Shakira, ni Luis Miguel Mentira, miras una mentira, la 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 ley Mentira, yo no conozco a Shakira, en la que la hacen a la calle fe En la calle fe, en la que la hacen a la calle fe Mentira, yo no conozco a Shakira, no conozco a Shakira, yo no conozco a Shakira, de la calle fe Mentira, mentira es una melodía Mentira, mentira, no conoce a Sabina De nadie la hace en la calle fue En la calle fue, de nadie la hace en la calle fue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. In this training module, you will be taken through the operation of this BR401 ICE-1 high-speed train. During this brief introduction, you will be covering the critical driving controls and passenger operations. When you are ready, climb aboard to get started. Take a seat in the driver's seat. Take a seat in the driver's seat. Set the headlights to let others around you know this train is operational. Set the headlights to let others around you know this train is operational. Close the doors before departure. Close the doors before departure. The train is now ready to depart. Release the brakes and apply some power to get moving. You will be doing one circuit of the training center and aim to come to a stop back at this station again afterwards. Take care. Now let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.